No me pidas Que te quieran No tenemos nada que ver Si me he visto de poemia No te cortas No sé por qué Si te digo que al cine Tú prefieres ir al café Cuando fumo no te gusta Ir de noche en casa a las diez No te cortas Con el fútbol te lo pasas fenomenal Yo tenía que sentarme A tu lado en el sofá Desde que no estoy contigo Todo es chacha a mi alrededor Veo el mar en un estanque Y en invierno siento calor Y corta ya Que digas que amas es igual Lo nuestro no era mi normal Y aquí más de nada Me gusta contarte mi verdad Te puedes perder no aguanto más Te puedes perder no aguanto más Te puedes perder no aguanto más Que digas que hagas es igual Que digas que hagas es igual Lo nuestro no era mi normal Y aquí más de nada Me gusta contarte mi verdad Me gusta contarte mi verdad Te puedes perder no aguanto más 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 Te puedes perder no aguanto más